Recréate en familia sin salir de casa. La invitación especial a todas las familias del municipio de Charalá para que elijan un cuento y en familia se disfracen y lo lleven a una puesta en escena, así que diviértete y trabaja en familia. Aprovechemos estos espacios para fomentar la unión familiar, los vínculos afectivos y sobre todo una crianza amorosa. La idea familia es que compartamos este fin de semana en casa, por eso los invitamos a que hagan su puesta en escena y nos envíen ese video no mayor de dos minutos al celular 322-3426-115. Recuerda que este concurso estará abierto hasta el día lunes 2 de noviembre. Es importante que sepas que tenemos tres premios para entregar. ¡Anímate a participar!